Amigos, aquí está, ahí les va, Rifter, año 2022, es un vehículo Peugeot, ya sabemos la trayectoria que tiene la marca Peugeot, que es una marca que viene de Francia, y bueno, son vehículos muy buenos, traen unas llantas, miren nada más, de estrella Michelin, llantas nuevecitas, es un vehículo que está prácticamente nuevo, 20-22, cámara reversa, rines, sonido, la parrilla de arriba, esa que ven ustedes, es un accesorio, y obviamente aire acondicionado, y puedes transportar 7, 7 personas en esta hermosa minivan. Vea usted, unos vehículos que en Europa se usan mucho, yo los he visto, y aquí en México comienza a usarse esta cultura de estos vehículos, vea la practicidad, miren, miren, y tranquilamente usted sube por aquí, sí, es verdad, le voy a ser muy honesto, una persona un poco ya mayor, para subir de aquí a allá, sí está complicado, real, pero allá atrás normalmente van dos personas jóvenes, estos asientos se pueden reclinar, esconder, y este se tapa totalmente hasta atrás, o sea que todo este espacio que ves aquí, estos sillones, puede ser un maletero, pero aún así tiene muy buen espacio, esto me gusta que sea de metal, para que estén pisando y no se maltrate, vea el espacio que tiene, esto es algo que me gusta mucho, allá la parte de su revistero, como le digo, ahorita vamos a ver más adelante de aquel lado, pero la comodidad precisamente de estas, de estas puertas, puerta delantera, y miren, enorme pantalla que trae, enorme, pues qué tal les está pareciendo, vean, adicional trae esa canastilla, para que subas tus maletas, o cualquier otra cosa, puede ser un vehículo totalmente personal, o igual de trabajo, como ustedes lo decidan, miren, obviamente esos, como son modernos, ya cuentan con sus llantas de frenos de disco, ABS, y todos esos detalles, oigan, yo espero que les esté gustando este video que les estoy mostrando, incluso ahorita están viendo precisamente la camioneta, aquí está Rifter, esta es de diésel, de Peugeot, placas de Jalisco, esta tapa es bastante amplia, déjenme abrirla, miren, hasta aquí, porque puede golpear, hasta ahí, véanla nada más, qué hermosura, como les comentaba, esos asientos se pueden quitar, y todo este espacio se convierte en maletero, o área de carga, amigos, pues así la están ustedes observando, del otro lado igual tenemos la misma dinámica, puertas laterales, corredizas, que como les comento, esto es una practicidad, las puertas corredizas, la verdad son muy cómodas, porque de pronto en espacios cerrados, no corres el riesgo de que, ay, abren la puerta y pase el minibus y se la lleva, miren, como les comentaba, esta camioneta está recién, es de uso diario todavía, la camioneta está en funcionamiento, no se ha quedado quieta, y trae su carnet de la llave, estándar, de cinco velocidades, con estos motores diésel, y esta pantalla está hermosa, pues una muy buena opción, el precio, te lo voy a recordar ahorita, el precio es de 435, 435 de esta bonita Rifter, tú puedes llamar y preguntar, cualquier otra cosa adicional que quieras saber, y de aquí nos vamos a brincar a ver, esta bonita Ford,